Arco TV Hidalgo presenta la entrevista a un espacio de noticieros Arco TV donde personalidades del mundo político, empresarial y social nos platican sobre sus actividades diarias. ¡Comenzamos! Bienvenidos a una emisión más de la entrevista para Noticieros Arco TV. Se encuentra con nosotros el licenciado Carlos Muñiz Rodríguez quien encabeza la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y a todos ahorita. Secretario, platíquenos, ¿qué ha visto en la Secretaría este tiempo que lleva encabezando? ¿Cuáles han sido los logros? Bueno, mira, ya tenemos un año de trabajo y como me lo pidió primeramente el gobernador Omar Faya de Llega de la toma de protesta el 5 de septiembre del año pasado, pues pidió que fuera yo un secretario que estuviera en la parcela con los campesinos de la mano platicando con ellos, escuchando su problemática y resolviendo. Y eso es lo que hemos hecho. Primero que nada, te quiero comentar que no soy un secretario del escritorio. Hemos prácticamente visitado ya todos los municipios del estado. Creo que llevamos aproximadamente unos 75 municipios que ya hemos visitado. Pero no solamente visitas de cortesía, sino en cada uno de los municipios en donde hemos hecho las sierras de trabajo, vamos a dejar apoyos del gobierno de Omar Faya. La gente me conoce, sabe que lo que estoy diciendo es cierto, que hemos estado con ellos en sus comunidades, hemos estado con ellos en sus ejidos, y que vamos a seguir haciéndolo como lo instruyó el gobernador. Ese es mi primer. La cercanía con la gente era muy importante. Segundo, pues nos encontramos también en una secretaría con programas que tienen muchos años de haberse establecido. No sé, hay programas como el de concurrencia con Zagarpa, que tiene 40 años funcionando, 30 años el de Junagua. El programa Ganadero, que también tenemos en la secretaría en concurrencia con la Zagarpa, tienen muchos años. Son programas que cuando yo llegué, ahí estaban. Programas que tienen reglas de operación, engorrosas, programas que tienen requisitos engorrosos, que a todos nos molestan, nos irritan, a los productores les caen mal. Pero además, son programas que en todo el país, no solamente en Hidalgo, pues se ha visto que no han ayudado a que el campo mejore. Ya no son bienes. Pues ayudan en parte. Pero han demostrado que no es lo que el campo necesita, porque no estamos creciendo, ni ayudando a la velocidad que el campesino quiere. Son programas que la mayoría de ellos llegan tarde. Precisamente por todas las reglas de operación, las ventanillas, los expedientes técnicos, los requisitos, son programas que le llegan tarde al campesino. Entonces, ahí están, los tengo que hacer. Si no me meto en un problema con la Contraloría, me meto en un problema con la Zagarpa, con la Conagua, pero son programas que los tengo que hacer obligatoriamente. Cuando vimos eso, dijimos, bueno, la instrucción del gobernador Omar Fayar es que hagamos cosas distintas para tener resultados distintos. ¿Cómo voy a tener resultados distintos si esos programas que ya están ahí en la Secretaría son programas que han demostrado, no solamente en Hidalgo, en todo el país, que no avanzamos, o que si avanzamos vamos muy lentos, no a la velocidad que se repite. Entonces nos pusimos a diseñar una serie de programas más rápidos que no dependen de ventanillas, que no dependen de requisitos engorrosos, que no dependen de expedientes técnicos, sino de requisitos muy sencillos. Y con mi equipo de trabajo concretamos nueve puntos en los que hemos venido trabajando desde el inicio del año administrativo. ¿Cómo qué? Le pedí al gobernador que me ayudara a autorizarme programas de kilo por kilo en semilla. Hay tres semillas que son las más usadas en este estado. La semilla de maíz, la semilla de cebada y la semilla de avena. La de maíz, una cosa muy natural, es la de consumo humano, también consumo para el tema pecuario, pero sobre todo para el consumo humano. La cebada, porque tenemos nosotros una producción tradicionalmente en el altiplano, que le vendemos a las cerveceras nuestro grano, y en el caso de la avena, porque también la avena es un alimento para los animales, para el tema pecuario, es avena forrajera. Entonces le pedí al gobernador que me ayudara con recursos para apoyar a cientos de productores sociales. Cuando hablamos de productores sociales, ¿a qué me refiero? Son a los pequeños productores, a los productores que no son ricos, a los productores que tienen bajos recursos. A ellos les estamos ayudando con el programa de kilo por kilo, en esas tres semillas. Ellos compran un kilo, el gobierno les regala otro kilo. compran un costal, el gobierno les regala otro costal, compran dos costales, el gobierno les regala dos costales. De tal manera que tienen un ahorro en su bolsillo. Tienen más recursos para lo que hacen o para sus actividades diarias, porque ya no van a gastar el 100% en su semilla, sino el gobierno les está ayudando con el 50%. Ha sido muy bueno el programa. Solo se requiere acercarse a la Secretaría de Agricultura, a la Dirección General de Agricultura, con el señor López Sierra, o en mi oficina de manera directa. Se inscriben con su credencial de elector, se inscriben solamente con su certificado parcelario o la constancia de lo que están rentando para producir o su título de propiedad en su parcela. Y con eso le damos cauce a su solicitud. ¿Qué otra cosa notamos? Cuando llego yo a la Secretaría, vengo y tengo tres viveros. Y en los tres viveros estamos produciendo hermosos truenos, hermosos cedros, caoba, pirules, pirul chino, pirul mexicano, mezquites. Entonces, estamos produciendo palmas, palmeras. Pero se usa agricultura, no somos con aforo. Entonces, di la instrucción, porque así me lo pidió el gobernador Omar Fayan, que en los viveros de agricultura no se produzca nada que no dé fruto para comer o para vender. Y si la gente no se lo come, lo vende, y si no lo vende, se lo come. Entonces, prohibí que estemos sembrando cosas que no nos permitan que nuestros productores en el campo, nuestros campesinos, tengan para comer o para un ingreso adicional. Digamos, solo son vistosos, no producen alimentos. Pues son de ornato, son árboles de ornato. Digo, sí, para la ecología y la reforestación está muy bien, pero por eso hay áreas como la Conafor o Semarnate Estatal, que ellos produzcan esa clase de árboles, pero agricultura tiene que estar produciendo árboles frutales. Y nos dimos a la tarea. Fui a Huejutla, pregunté en esta región qué es lo que más pide la gente. Árboles de naranja, muy bien. ¿Cuántos tenemos? Ninguno. ¿Cuántos producimos? Ninguno. ¿Por qué? Porque teníamos prohibido producirlos. Hay una norma a nivel federal que dice que si el vivero no está certificado, no puedo estar produciendo árboles de naranja. Nos dimos a la tarea de certificarlos. Dije, bueno, ¿y por qué no se han certificado? Pues no se han certificado que porque cuesta mucho dinero y cuesta mucho trabajo. Pues pónganse a trabajar. Y del dinero ya vemos cuánto nos cuesta. Bueno, con poquito dinero, te quiero decir que hoy somos el primer vivero certificado, el primer vivero público certificado para la producción de cítricos. Y ahí ya estoy produciendo 150 mil plantas de naranja y tengo una capacidad de producción de 400 mil cada ciclo, cada ciclo. 400 mil cada año, cada año. Voy a estar produciendo cada año 400 mil plantas de naranja. ¿Por qué naranja en la Huasteca? Porque hay tres jugueras que nos están comprando el producto. Hay mercado, tenemos cliente para nuestras naranjas. Y hay buen precio. Por eso vamos a pegarle, tanto para San Felipe de Orizatlán, para Guajutla y los demás municipios de la Huasteca, vamos a pegarle muy fuerte a la producción de árboles de naranja. Me vengo para el baño del Mezquital, voy a Tasquillo y me encuentro con lo mismo. Ahí les ordené producir dos cosas. Una, árboles de granada. ¿Por qué árboles de granada? Este año no hubo necesidad de exportar nuestras granadas. Este año se estuvo comprando a 12 mil 500 pesos, 12 mil 500 pesos la tonelada de granada. A granel. ¿Qué es a granel? En donde no nos seleccionan el tamaño, o sea, como va la granada, nos la compraron a 12 mil 500 pesos. Para darte una idea, el grano mejor vendido en el Estado es la cebada y trae un precio de 4 mil 950 pesos. La tonelada, 4 mil 950. La tonelada de granada se vende en 12 mil 500 pesos. Entonces, hoy tenemos una producción de 400 mil granadas. La semana pasada, el gobernador dio el banderazo en un evento en Tecosautla de la entrega de las primeras 60 mil, 65 mil plantas de granada. Y hoy vamos a hacer plantaciones en los municipios de Taxquillo, de Chilcoautla, de Tecosautla, de Izmiquilpan, de Alfajayuca. Vamos a hacer plantaciones de granada. ¿Qué otra cosa les ordené? Tenemos que estar produciendo nuestros magueyes. Ya está técnicamente desapareciendo en muchos de nuestros municipios el maguey. Ya no hay. Somos depredadores del maguey. Y el maguey, además, se reproduce así. Naturalmente, se reproduce lento, lento, lento. El gobierno compra lento. Si tenemos dinero, compramos, y si no, no. Pero además, ¿a dónde los compramos? Ya no hay, ¿quién se quiere para comprar? Lento, lento, lento. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer siembra masiva de maguey, por semilla, con toda la técnica, asesorados, con técnicos asesorados, con expertos, en coordinación con presidentes municipales, en coordinación con diputados locales, en coordinación con productores. Estamos produciendo nuestros propios magueyes. Traemos una producción en viveros, en el vivero del Meche y el vivero de Tazquillo, de ahorita ya de más de dos millones de plantas de maguey. Dos millones. Y estoy a punto de echar a andar el vivero de San Agustín Claseaca, en coordinación con la presidenta, Dalila, en la localidad de Escuincuitlapico. Ahí estamos, vamos a poner otro vivero para producir otro millón. Nos vamos a ir a Sempuala, a la localidad de San Cristóbal. También ya estamos firmando el convenio con el presidente para producir otro millón ahí en Sempuala. Y ya firmé un convenio con la presidenta de APAN y el presidente de Almoloya y el presidente Emiliano Zapata. Y en APAN vamos a producir otro millón. Estamos a punto de arrancar en esos tres la siembra de millones millones de plantas de maguey para regresarlos a los suelos. ¿Qué se perdió con el maguey? La tierra se erosiona si no hay magueyes. Y con el maguey se fue la fauna que el maguey atrae. Se fue conejo, liebre, víbora, codorniz, escamoles, se fueron chimicueles, se fue todo. Entonces, hoy creo que tenemos una obligación moral los hidalguenses de regresar esa planta a sus municipios nativos donde había miles de plantas y que hoy prácticamente ya no hay nada. Entonces, el gobernador nos pidió que estuviéramos produciendo eso. Además, hoy todo del maguey se vende. La penca se vende, el michote se vende, el abamil se vende, el pulca se vende, los escamoles se venden, los chimiculis se venden. O sea, hay mercado. Y próximamente vamos a iniciar con nuestra siembra de árboles de granada y de árboles, perdón, de árboles de durazno y de árboles de guayaba. Algo, perdón, algo que debe quedar claro para nuestros televidentes es que no son solo números. Realmente, estos apoyos estratégicos funcionan para campesinos, productores, y también tiene un impacto hacia la sociedad. Yo no me dedico a eso, pero no me va a costar lo mismo los escamoles ahorita porque ya casi no hay magueyes. Bueno, tú ya quieres comprar un litro de chimicui y te cuesta mil quinientos pesos. Mil quinientos pesos, si bien te va, un cuartito quinientos pesos. Efectivamente, no es palabrería, allí están los viveros, la gente puede ir, puede checar que ahí está la producción que estamos haciendo de maguey, de granada, de naranja, y próximamente te decía vamos a sembrar guayaba porque la semilla nos la va a dar la boina, la refresquera, para que nosotros produzcamos sus árboles de las guayabas que ellos necesitan para su producción. Tenemos cliente, pues ahí está el cliente. Vamos a sembrar durazno, vamos a sembrar higo. ¿Por qué higo? Vete aquí al mercado de revolución. El higo está ochenta pesos en kilos y bien te va, en temporada. Tiene buen precio en el mercado. Estoy ordenando la producción de un millón doscientas mil plantas de higo ya. Estamos a punto de iniciar el corte de vareta en los municipios de Tecozautla, con mis amigos de Rito y de Banzá y con mis amigos de Tazquillo. Vamos a cortar las varetas necesarias para producir el millón doscientas mil plantas de higuera. ¿Qué más estamos haciendo aparte de todo esto? Mi equipo trajo y dije, bueno, dejemos que estos programas que están toda la vida que él siga. ¿Qué más vamos a hacer? Producir peces. ¿Carpas? Peces, masivamente. Mojarra, carpa y trucha. Licenciado, ¿qué le parece si nos platicas de este apoyo estratégico regresando de un corte comercial? Sí, con mucho gusto. Vamos a un corte y regresamos. En un momento continuamos con más de la entrevista con No Le Canto. Están en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Fundación Arco TV Hidalgo presenta su programa Nuestra Salud no debe ser a medias, debe ser total. Nuestra Salud no solo da cuenta de la no aparición de enfermedades o afecciones, sino que va más allá. Juntos podemos prevenir, detectar oportunamente y tratar con éxito. Nuestra Salud por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. ¿Quieres llevar las estadísticas del torneo de fútbol mexicano y además ganar muchos premios? Busca el calendario de fútbol Arco Gol donde nada más están las grandes estrellas del balompié y los triunfadores como tú. Llena los arco cupones, participa y gana. ¡Arco Gol! Continuamos con más de la entrevista por Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Continuamos con más de la entrevista para Noticieros Arco TV. Licenciado, el tercer apoyo estratégico, la producción de peces masivamente. La producción de peces ¿Por qué? Mira, estamos muy preocupados con los índices de marginación que tenemos en el Estado. ¿Qué nos dice el Coneval? Dice que muchos de nuestros municipios nuestra gente tiene hambre. Tenemos indicadores que nos señalan que hay municipios en donde 7 de cada 10 hidalguenses tienen hambre, tienen carencia alimentaria. Estamos en el año 2017, eso no puede ser. No puede ser, no puede ser. Y menos en un lugar o en lugares tan socorridos por la naturaleza como algunos de nuestros municipios en el Estado. Tú revisas esos indicadores del Coneval y te dice que Yagualica, Xochitlipan, Huautla, Atlapesco y luego te brincas a la Tepegua, San Bartolo, Tutotepec, Tenango, De Doria, Huautla, que ahí tenemos carencia alimentaria. ¿Por qué? Xochitlipan significa flor sobre el agua. Flor sobre el agua. Si hay agua, si hay agua, pues vamos a producir peces, que es un alimento rico en plotillo. Es un alimento que con peces puedes vivir perfectamente sin tener carencia alimentaria. Entonces nos dimos a la tarea de invertirle algunos recursos como nos lo pidió el gobernador Omar Fayar. Invertimos algunos recursos para producir más peces de los que se venían produciendo el año pasado. Le metimos dinero para la producción de la mojarra, para duplicar la producción de mojarra y le metimos un millón doscientos mil pesos para producir trucha. Por primera vez en la historia del Estado vamos a producir nuestras propias truchas porque ustedes que seguramente han ido a comer truchas aquí arriba a Huasca, pues ellos no las producen. Ellos la mayoría lo que hace es nada más engorda, compra la cría, la engorda y entonces ya no la vende. No, hoy el gobierno del Estado de Hidalgo que encabeza Omar Fayar por primera vez en la historia va a producir sus propias truchas. Y donde tenemos un estanque, donde tenemos un borde, un río, una presa, un manantial, una laguna, un lago, donde tengamos un cuerpo de agua tenemos que estar produciendo pescado para que nuestros niños tengan para comer y nuestras familias tengan para comer. Y si les sobra para vender también, para que se lleven un dinerito a la bolsa para que tengan ahorro en la comida y aparte un dinero en la bolsa por el producto de la venta del pescado. Ya lo hemos hecho en muchos lados, yo personalmente, personalmente he ido a sembrar más de cuatro millones de crías en diversos cuerpos del agua. Si me siguen en las redes sociales de la página de CERAGRO verán que ahí aparezco sembrando estas crías de peces y nos ha dado un muy buen resultado. Nos hemos puesto en coordinación con otras dependencias como CONASA que hace presas y represas y le digo tú haz la represa y yo te pongo los peces. Yo lo lleno de peces, tú llena llena de agua la represa y ahí nos vamos de la mano. Y nos ha dado un muy buen resultado. Traemos una producción de más de seis millones de crías de peces en un año y vamos a aumentar en un buen porcentaje este año que viene y vamos a seguir llevando esas crías gratis, gratis a nuestros productores, nuestros productores del campo, a la gente en las localidades, los ejidos y las comunidades que tengan cuerpos de agua. Con eso vamos a pegarle al índice de carencia alimentaria. Vas a ver que se tiene que mover de manera positiva porque es injusto que donde tengamos agua nuestras familias tengan hambre si el gobierno del estado les está regalando la cría de peces y muchos de esos ni siquiera le tienen que dar de comer a los peces porque son cuerpos de agua naturales que tienen comida natural y los peces comen de manera espontánea sin estarles echando la comida que venden los comercializadores. Entonces esto nos ha dado buen resultado y lo vamos a seguir haciendo para pegarle al tema de la carencia alimentaria. Igual que el kilo por kilo no se requiere un requisito difícil, igual que los árboles frutales no se requiere hacer un expediente técnico ni nada, igual esto de los peces aunque nos lo soliciten quien nos lo solicite les mandamos un técnico a su comunidad un técnico en acuacultura revisa el cuerpo de agua mide el oxígeno ve la temperatura ve que es lo que le queda si le queda trucha si le queda carpa o si le queda mojarra y entonces nos dice el número en este cuerpo 65 mil en estas 10 mil en estas 5 mil en estas 80 mil o hay algunos cuerpos de agua como algunas presas como algunas presas y como en algunos sitios en Acatlán en donde hemos ido a sembrar hasta 200 mil crías en una sola en un solo evento entonces estos tres programas son importantísimos y esto si le cambia el rostro al campo esto si le cambia el rostro al campo imagínate la ayuda con el kilo por kilo a los productores la producción masiva cuando estén ya afuera las 400 mil granadas las 150 mil árboles de naranja cuando estén afuera los más de 2 millones de magueyes que ya traemos en producción pues eso si le va a cambiar el rostro al campo ahí si hasta físicamente vamos a notar que estamos avanzando porque del otro lado en los programas que les he platicado ahí no se nota el avance pareciera ser que es más una nómina de la paz social que realmente querer ayudar a que el campo salga adelante ¿qué otra cosa estamos haciendo? estamos trabajando en el mejoramiento genético del campo mejoramiento genético de ovinos y bovinos de borregos y reces ¿por qué? porque platicando con el gobernador yo le decía que estamos cansados de ver los campos de Hidalgo con puros borregos shirgos y vacas shirgas de verdad da vergüenza los campos de Hidalgo en algunas de nuestras regiones con la calidad de animales que tenemos en nuestros en nuestros campos solamente ves animales bonitos en las exhibiciones de la gente rica vas a la feria de Tulancingo o alguna otra feria pecuaria ves unos animalones no bueno unos borregos que parecen este vacas y unas vacas que parecen elefantes si claro eh y que dices por que nuestro campo no es tan así por que pastoreando están todos por que solamente es privativo de la gente rica y no de nuestros pequeños productores de nuestros campesinos de nuestros productores sociales en los ejidos del estado por que entonces como no tengo para comprarles un semental a cada uno imagínate si tuviera lana y les compro un semental a cada productor pues no tengo el año pasado gastamos entre 800 mil pesos y un millón de pesos en 18 sementales para beneficiar a 18 personas pues cuando acabo y bueno yo creo que también el semental se debe de cansar alguna vez pero este lo que estamos haciendo es que mejor con ese dinero con el que ya no vamos a comprar sementales compramos todo un equipo todo un equipo termos agujas etcétera todo lo que se requiere para la inseminación artificial y pusimos a trabajar a todos los técnicos veterinarios que tiene la sedagro y traemos la capacidad de inseminar 5000 vientres bovinos y 1200 vientres bovinos en el caso de los bovinos traemos semen genéticamente mejorado de razas como angus beef master y cimental que son razas reconocidas de mejor carne certificado y lo que vamos a hacer es acostumbrar a nuestros pequeños productores a la palabra mejoramiento genético mejoramiento genético mejoramiento genético y en alguna ocasión si hasta ellos mismos lo pueden hacer que lo hagan con los implementos y la ayuda que le da el gobierno no requieren trasladar sus animales a ningún lado nuestros productores van hasta su localidad a su comunidad a hacer la inseminación nada más no la solicitan y es gratuita también ¿cómo cambiar el chip de esos pequeños productores? que esto es para mejorar no les va a perjudicar a lo mejor tienen tres borregos bueno ¿por qué no quieren inseminar los atajeceros? mira es un tema de cultura es un tema cultural porque además te quiero comentar que tenemos en este estado el mejor centro de mejoramiento genético de ovinos no solamente yo creo que del país está en Singiluca me están invitando por cierto lo dirige un amigo que se llama Juan de Dios nos está invitando a la compra que va a ser Colombia de muchísimos de sus ejemplares vende más en pajillas en tubitos ya los vende en tubos que en pie de cría o sea ya los vende mejor en tubos los vende como seme genéticamente mejor pero a mí ¿de qué me sirve que sea un estupendo centro? si nuestros campos no se refleja eso ¿de qué me sirve que vengan los colombianos brasileños peruanos o quien sea a comprar a comprar aquí a Hidalgo si nuestros campos no se reflejan entonces hoy lo que estamos haciendo de manera gratuita por instrucciones del gobernador es ir hasta las comunidades y acostumbrar a nuestros compañeros campesinos a la inseminación artificial al mejoramiento genético con inseminación artificial y vamos a seguir trabajando en ello ¿en qué otra cosa estamos trabajando? en los créditos ¿cómo funciona? mira va a parecer comercial pero antes la gente pobre no podía recibir créditos la gente pobre del campo no podía pues simplemente porque no te prestan porque los bancos desconfían de la gente pobre pues no tienen para pagar pues claro y entonces hasta antes de las reformas del presidente Peña Nieto no se podía el presidente Peña Nieto hace unas reformas estructurales entre ellas en materia económica y hoy ya se puede y te lo digo yo fui delegado federal de la propiedad agraria y nuestros campesinos decían que no se podía y yo fui y los acompañé a querer sacar un crédito no pudimos nunca decían que el papel de su certificado parcelario no valía así nos decían en los bancos gracias a las reformas del presidente y a unos convenios que el gobernador Omar Fallad firmó con fila y la financiera nacional de desarrollo hoy ya se puede nos están prestando de 10 mil a 250 mil pesos casi casi sin averiguar para los pequeños productores del campo 6.5% de rédito anual si eres mujer 7% de rédito anual si eres hombre plazos para pagar de 1 a 3 años y que crees que dejas en garantía nada los fierros que compras la factura de los fierros o de los que compras es la garantía si compras una ordeñadora con ese crédito la factura de la ordeñadora se queda en garantía en la financiera si compras una picadora para tu forraje la factura de la picadora se queda en garantía si compras una sembradora la factura de la sembradora se queda en garantía no tienes que endrogarte ni dejar tu escritura de tu casa ni de tu terreno ni de tu camioneta porque la factura de lo que compras se queda en garantía y tenemos créditos en donde la cosecha es la garantía lo que gana en cosecha exactamente si yo digo que préstame financiero 250 mil pesos y te los pago a la cosecha la cosecha se queda en garantía así de sencillo y así de fácil claro si pasas de 250 mil y ya quieres un millón quieres medio millón quieres más las reglas cambian pero para un pequeño productor social 250 mil pesos nunca los ha visto en su vida los ha visto y les ayuda muchísimo a hacer crecer su negocio pero la buena noticia es que no solamente aplica para los pequeños productores del campo sino también aplica prácticamente en todas las regiones del estado en las zonas rurales y aplica para negocios los pequeños negocios rurales tortillerías carnicerías verdulerías tiendas de abarrotes café internet peluquería estéticas aplica para el que quiere ponerla o para el que ya la tiene y quiere comprar algo y lo mismo si yo soy tengo una tortillería y quiero ahora vender refrescos fríos en mi tortillería quiero un refrigerador le prestamos para el refrigerador si yo soy carnicero y no tengo mi sierra para cortar la carne y una sierra eléctrica le prestamos para la sierra eléctrica realmente están teniendo el apoyo la cosa es que nos acerquemos a pedirlo el tema es lo que dijiste hace rato como les cambio el chip a la gente para que vean que es real que si es cierto y que lo estamos haciendo y que ellos lo pueden lograr obvio lo que digo yo en mis eventos es es para gente trabajadora no es para el que crea que reciba el crédito y vaya a comprar la troca por apreciar a la novia o que reciba el crédito y se le vaya a chutar a la cantina entonces es para la gente que si trabaja esa gente que siempre había estado esperando un empujoncito del gobierno que son trabajadoras que saben que con su trabajo tienen un dinerito para ellos y sus familias estos créditos son para ellos y también el gobernador me ordenó crear por primera vez en la historia de la Secretaría la oficina de fomento al crédito tenemos un director general de fomento al crédito que los lleva de la mano es más no es necesario que vengan de su municipio nos llaman por teléfono y el director se juntan en la presidencia va hasta allá a informarles de los requisitos y los procedimientos para obtener estos créditos sencillos licenciado podemos hablar un poquito más de eso regresando a esta claro que si con mucho gusto acompáñenme a un corte y regresamos en un momento continuamos con más de la entrevista con no le canto están en arco tv hidalgo el canal de tu confianza llegó el mejor pretexto para compartir las noches con quien tú quieras y llenarlas de diversión música y lo mejor de la gastronomía del estado ven y disfruta lo mejor de la feria san francisco pachuca hidalgo 2017 ven y descubre que lo mejor de las atracciones juegos mecánicos eventos deportivos culturales y tus artistas favoritos harán que encuentres un pretexto cada día para disfrutar la máxima fiesta de los hidalguenses diálogos jurídicos orientación asesoría en temas legales en nuestra sociedad con la participación de panelistas expertos en la materia diálogos jurídicos llega hasta ti a través de la señal de arco tv hidalgo continuamos con más de la entrevista con por arco tv hidalgo el canal de tu confianza continuamos con esta entrevista con el secretario de desarrollo agropecuario secretario seguimos con los apoyos estratégicos cual nos falta si así es mira bueno en el tema para sellar el tema del crédito que se acerque a la gente que crea en nosotros que crea en el gobierno de Morfayá y que vea que es una realidad hoy que muchos pequeños productores ya están gozando de estos recursos y están ampliando su negocio te quiero platicar de la agricultura por contrato de la reconversión productiva y de la agricultura por contrato mira cuando llego a la secretaría también había términos que no se usaban que no existían en el diccionario de la secretaría como que términos de trazabilidad términos de certificación en inocuidad para la exportación términos como la reconversión productiva la agricultura por contrato y hoy pues le he pedido a mi equipo de trabajo del área de agronegocios que limitamos mucho a la reconversión y a la agricultura ¿qué es la reconversión productiva? simplemente que nuestros productores siembren cosas con mayor valor en el mercado y si va amarrado de un cliente seguro a través de la agricultura por contrato que lo haga donde tenemos agua y tierra tenemos que tener agricultura por contrato donde tenemos agua rodada agua de pozo agua de manantial y podemos regar nuestras tierras pues por lo menos en la temporada primavera y verano está prácticamente asegurada de cosecha tenemos que tener agricultura por contrato ¿qué estamos haciendo? hoy hemos acercado a empresarios serios sólidos con nuestros productores de manera directa para que no caigan en manos de coyotes en el café traemos tres compradores para el café empresarios no coyotes empresarios con recursos frescos que les paguen de manera inmediata su producto en nuestros puntuales y les quitamos de encima los coyotes traigo comprador de maíz de trigo traigo a Bimbo comprando maíz y trigo en la zona del altiplano Bimbo nos hizo agricultura por contrato en dos mil hectáreas porque es seguro es seguro Muncha Molinos en el Valle del Mezquital nos está contratando cinco mil hectáreas de trigo y de maíz también Muncha Molinos se dedica a la producción de materia prima para hacer cereales está instalada en Tlaxoapa es una empresa que tiene más oficinas y negocios en otros países les estoy acercando en el Valle del Mezquital un comprador de alfalfa una empresa de los Emiratos Árabes y ya mandamos los primeros contenedores de alfalfa del Valle del Mezquital a los Emiratos Árabes se llama Aldara nos compran toda la alfalfa y muchos de estas gentes que yo he acercado que traigo comprador de brócoli traemos comprador de granada traemos comprador de pimiento morrón muchos de estos compradores dan facilidades a nuestros productores como que Muncha Molinos les regala la trilla y les regala el flete a sus instalaciones Aldara les empieza a cobrar la semilla y el paquete de biofertilizante hasta el tercer cuarto corte de alfalfa traemos ligado muchas de esas cosas con crédito con la financiera nacional para el paquete tecnológico entonces imagínate tú eres una productora de maíz yo te pongo una empresa como Muncha Molinos te va a comprar te firman por contrato el precio y luego te pongo también un financiamiento con la financiera nacional de desarrollo para un paquete tecnológico de 17 mil pesos entonces ¿qué es lo que requieres? voluntad voluntad de trabajo así es como hemos venido trabajando y eso sí le cambia la vida a la gente donde tenemos agua y donde tenemos tierra tenemos que tener agricultura por contrato afortunadamente hemos tenido buena respuesta ahí vamos estamos haciendo reconversión productiva estamos haciendo agricultura por contrato y creo que ese es el camino para que avancemos de manera de a pasos agigantados en el campo yo les digo que con estas acciones que te he platicado lo el kilo por kilo los árboles frutales el maguey lo que les he dicho de los peces lo que les he dicho de los créditos lo que les he dicho ahora del tema de la reconversión productiva y agricultura por contrato estamos haciendo cosas para que nuestros campesinos ya no le vean la cara al secretario de agricultura que tengan medios y forma de cómo trabajar y cómo salir adelante sin andar viniendo y no le hagan la cara a las autoridades sino darles herramientas y elementos para que ellos solitos ya caminen y algunos hasta corren precisamente es eso es un proceso quizá yo pequeño pequeño productor primero producía para mí pero ya tener un contrato algo que me asegure pues ya tengo una mentalidad de agronegocio ya mi mentalidad cambia porque además de que estoy comiendo yo y está comiendo mi familia puedo tener un ingreso y es correcto pasar de todos esos programas asistencialistas de investigar de la mano a pasar a un esquema totalmente distinto de trabajo de trabajo mutuo no que antes que el gobierno hacía como que apoyaba y los productores hacen como que producen y eso no nos lleva a ningún lado por eso el campo no avanza hoy estos son esquemas de trabajo que nos permiten interactuar muy rápido sin mayores requisitos y sí hacer algo para que veamos que estamos avanzando por último te quiero comentar que estamos empujando un programa de biofertilizante tenemos que meterle a nuestra cabeza a los productores a los campesinos de ya no ser químicos que todos los productos que utilicen tanto de fertilizantes como de pesticidas sean lo más natural posible por eso hoy estamos también empujando este este proyecto en beneficio de cientos de cientos de productores entregamos miles de litros de fertilizante invertimos más o menos cerca de un millón y medio de pesos en ello y este año estamos presupuestando tres millones para poder hacer un programa más agresivo en el tema del biofertilizante y nos vamos a meter también a un tema de microorganismos para poder producir más y mejor y más barato en el tema del maíz y otros cultivos en coordinación con gente de Chapingo todos estos beneficios que te estoy diciendo todos estos apoyos del gobierno van amarrados con capacitación y asistencia técnica permanente que eso sí es lo más valioso es ahí donde la capacitación y asistencia técnica es lo que nos ayuda a cambiar el chip a la gente todo lo que te dije va de la mano con capacitación y asistencia técnica de lo que me pidan en materia agrícola y materia pecuaria lo que me pidan están autorizados a través de nuestros extensionistas a través de nuestros técnicos van hasta su comunidad a su parcela hacer demostraciones hacer ensayos hacer capacitaciones para que nuestros productores tengan una visión totalmente distinta de cómo producir más y mejor se les lleva de la mano de la mano todo el tiempo en todos nuestros proyectos realmente tienen el nombre de apoyos estratégicos así es pero es que realmente son apoyos y están bien planeados no fue nada más hacerlo por hacerlo porque aquí les falta y acá les sobra y vamos a hacerlo no realmente vimos que le dolía al campo de Hidalgo en que no estábamos avanzando en estos programas tradicionales que ahí están y en que donde si podíamos avanzar rápido y sin muchos requisitos ayudando a la gente ¿qué le pide el secretario de desarrollo a la sociedad de Hidalgo que crean en el gobierno de Omar Faria que crean en su gabinete que crean en nosotros estamos haciendo cosas distintas para tener resultados distintos que confíen y que participen con nosotros que ya no son tiempos de programas asistencialistas son tiempos de que nos pongamos a trabajar nadie va a venir a trabajar con nosotros nadie te va a tocar la puerta para regalarte un peso nosotros tenemos que forjarnos nuestro destino tenemos que forjarnos día a día nuestra economía y que crean en que estos apoyos del gobierno de Omar Faria ahora sí están llegando a quien lo necesita como nos lo pidió el gobernador a la gente que sí lo requiere no a los mismos de toda la vida que siempre se han enriquecido de los apoyos del cárter ¿cómo funciona el martes de audiencia pública? mira desde que yo era secretario antes de ser secretario y que yo era delegado de la Procuraduría Agraria el procurador Cruz López Alida nos pidió de manera oficial que diéramos un día de audiencia y entonces yo me puse martes de audiencia durante los tres años que fui delegado siempre di audiencia pública audiencia pública audiencia pública todos los martes y llegando y llegando a la secretaría instauré también mi martes de audiencia hay que me dice no de esa audiencia ¿para qué de esa audiencia? nada más es el pedidero 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 pero a ver la gente pide también en ti está responder sobre todo con verdad no mentirle a la gente no traerla vuelta y vuelta si si va a haber ayuda si hay ayuda si no hay ayuda no hay ayuda si es déjame ver es déjame ver pero para todos hay una respuesta si se puede o no se puede o déjame ver pero sobre todo no mentirle a la gente y decirle las cosas con la verdad esto no se puede y por qué pero si se puede esto y cómo y así tan amigos como siempre y vamos caminando la gente acude a la oficina se va inscribiendo con mi secretaria que tengo a la salida de mi oficina y conforme van llegando los voy atendiendo muy democrático a menos que si haya alguna gente que me haya dicho oye a mí dame una hora en específico entonces la atiendo pero conforme van llegando generalmente la gente ya sabe que los voy atendiendo hasta que se acabe el último cuando ya le diga a quien me asiste ya no hay nadie ya no hay nadie entonces ya me voy a comer así sean las 3 las 5 las 6 o las 7 de la noche nos seguimos a comer hasta que se ve la última persona para que nuestros televidentes asistan al martes de audiencia pública les recordamos que la secretaría está en la colonia Ventraprieta en el municipio de Pachuca Hidalgo en el ex centro minero kilómetro 93.5 así es pueden visitarlos no hay pretexto de es que no sabía que había esos apoyos es que nunca me recibió el secretario es que cuantos requisitos eran mira a mí me da mucha risa que luego van y me acusan de que es que no me recibe el secretario pues no recibo no quiero que lo reciba no me van a encontrar ningún otro día eso sí siempre ando de vago o tengo agenda como ahorita pero solo los martes personalmente yo atiendo a cada uno de ellos si van otro día pues los puede atender un subsecretario los puede atender mi secretario particular un director de área con mucho gusto pero nadie les impide que vaya con mucho gusto los atiende mi personal pero los martes el secretario de manera personal los atiende algo más que quiera agregar nada agregar nada más que muchas gracias por tu entrevista me da mucho gusto platicar tan extensamente de lo que estamos haciendo en la secretaría y un saludo a todos y a todos los sectores del campo y vamos a seguir trabajando duro como me lo pidió el gobernador muchas gracias por la entrevista nosotros continuamos con más de noticieros Arco TV Arco TV Arco Gol el canal de tu confianza Arco TV canal 12 el canal de tu confianza Arco TV canal 12 Próximamente promotora artística con los mejores eventos y espectáculos en Hidalgo Arco TV 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 Gracias por ver el video.